que ya está con la familia, ya está ataviado con la camiseta de la selección nacional, esa que a través del fútbol nos ha unido y esperemos que lo vuelva a hacer para darle la bienvenida. Buenos días desde Bolivia, buenas tardes hasta Japón. Miguel Serrano está con nosotros, Miki, bienvenido a Levántate Bolivia. Muy buenos días Bolivia, aquí Japón, buenas noches, estamos a las 9 de la noche. Y muchas gracias, cobertura. Bueno Miguel, por favor, preséntanos a la familia, esa familia que formaste en Japón. Permítome presentar a Fumiko, es tu esposa. Sí, mi esposa, aquí la que tienen aquí a mi lado es mi niña, mi hija mayor, que se llama Maya Angélica. Tiene 4 años y mi hijo pequeño que tiene 2 años se encuentra durmiendo. Bueno, está bien. Durmido hace un momento por la hora. A ver Miguel, empecemos hablando de Bolivia. Bolivia, sales hace aproximadamente 6 años del país. ¿Con qué esperanza, con ya esa necesidad de salir, esa decisión de salir, pero llevando en tu corazón a Bolivia? Sí, siempre. Desde el momento en que puse mi pie en el avión ya tenía yo la mentalidad de que Bolivia nunca iba a alejarse de mí y siempre iba a estar presente en mi corazón. Y es lo que hago acá, ¿no? En Japón. Trato de mostrar todo lo que es relacionado con Bolivia y la cultura y danzas y bailes y todo. Te voy a pedir algo, Miguel. Intenta contarnos y relatarnos qué es lo que siente un corazón de un boliviano cuando tiene que dejar su territorio, su hogar, su casa, su familia. Pues, da mucha tristeza alejarse de nuestra tierra, de la familia, de las personas que nos quieren mucho. Pero es una necesidad que todos tenemos que hacer en algún momento para buscar mejores días para nosotros, para nuestra familia, inclusive para nuestro país. Y, bueno, desde el momento que yo llegué acá, en ningún momento he olvidado mi patria. Siempre la he llevado presente y es lo que me da fuerzas. Aunque me da un poco de tristeza estas fechas, recordar el aniversario de Bolivia, lejos de mi tierra, pero... Como le dije anteriormente, la roja, amarilla y verde la llevo en mi corazón y es lo único que me mantiene hasta ahora acá, ¿no? Bueno, Miki, ¿cuál ha sido el momento, si tú bien relatas y nos dices que estas fechas son las que uno más recuerda, las que uno más siente? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo nos puedes narrar este 6 de agosto, por ejemplo, que ya se viene repitiendo hace seis años? Bueno, mi experiencia desde el momento que llegué acá, el 6 de agosto, fue que se realizaban reuniones de bolivianos acá, celebrando el aniversario. Pero por X o Z motivos ya se cancelaron y no se realizaron más. Y ahora, bueno, pues lo único que nos queda es pedir la ayuda de los hermanos japoneses que realizan eventos para mostrar nuestra cultura. Como un ejemplo, claro, este fin de semana tuve que viajar a una prefectura de Japón, que es Okinawa, para mostrar nuestra cultura. Que unos japoneses, ex voluntarios del YICA, estaban preparando el evento. Y bueno, yo con un grupo de amigos bolivianos y japoneses que conformamos un grupo de baile y danza boliviana, viajamos hasta allá para mostrar nuestra cultura, nuestra danza, lo que es nuestro país en sí. Permíteme, por favor, hablar con tu esposa Fumiko. Ella habla algo de español, así que le damos la bienvenida a Fumiko. Fumiko, ¿cómo sientes tú al tener de compañero, de esposo a un boliviano? Sí, muy bien. Fumiko, ¿hace cuánto se conocen con Miguel? Hace ocho años. Ocho años. ¿Tú conoces Bolivia, Fumiko? Sí, vivía en Sucre. ¿Y qué te gustaba de Bolivia? ¿Qué conoces de Bolivia? Claro que mi esposo. Principalmente tu esposo. ¿Y qué lugares de Bolivia conoce Fumiko? La Paz y Sucre. La Paz y Sucre. Bueno, Miguel, tú formaste una familia, decidieron irse al Japón. ¿Qué le puedes decir a esos cientos, miles de bolivianos que no solamente están en Asia, están en otros continentes y que tienen que dejar a su tierra, tienen que dejar a su Bolivia amada porque así lo marca el destino? Bueno, pues a todos los hermanos, a todos los compatriotas que nos encontramos fuera del país, decirles que bueno, en estas fechas es cuando más recordamos a nuestra tierra, a nuestra patria, tratamos de realizarle un homenaje al alcance de nuestra posibilidad en cualquier lugar del mundo en donde nos encontremos y que esperemos que muy pronto todos podamos volver a nuestro país para tener mejores días. Y desde acá, bueno, solamente de hacerles un feliz aniversario a todos nuestros compatriotas en Bolivia y en el exterior. Señor, te voy a pedir algo, Miguel, sé que Maya habla muy, muy poco español, así que, pero quiere dedicarle algo a toda Bolivia. ¡Feliz cumpleaños, Bolivia! ¡Feliz cumpleaños, Bolivia! Miki, te voy a despedir agradeciendo la gentileza que has tenido esperándonos hasta allá, prácticamente la noche allá en Japón. Y a la cuenta de tres, yo te voy a pedir a tu esposa también, a Fumiko, que gritemos un Viva Bolivia a la cuenta de tres. ¿Puede ser aquello? Sí, perfecto. Ok, entonces a la una, a las dos y a las tres. Desde Japón. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Qué viva, señores! Tenemos más, Priscila. ¡Qué viva Bolivia! ¡Qué emoción, qué emoción es ver a nuestra gente! De verdad, ver a nuestros bolivianos en diferentes partes del mundo y cómo viven este 6 de agosto, es importante reflejarlo a ustedes, amigos, para que valoremos nuestra tierra, valoremos nuestra cultura, valoremos nuestra gastronomía y el estar juntos en esta tierra bendita. Nos vamos hasta Estados Unidos porque tenemos más invitados, porque ahí también se ha celebrado el 6 de agosto, lo hicieron en el fin de semana y quiero dar la bienvenida a Teddy Gamboa, residente boliviano en los Estados Unidos, José Fuentes, residente de la Sociedad Civil de Cochabamba como invitado especial, Eduardo Roca, residente boliviano también en los Estados Unidos, y Norma Piero, la diputada de Convergencia Nacional, quienes están con nosotros para compartir también este momento tan importante, un 6 de agosto, donde todos estamos contentos. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer. Querida Priscila, muchísimas gracias, como siempre tú, aportando y engrandeciendo el esfuerzo que la comunidad boliviana aquí hace por cariño a nuestro querido país. Por favor, ¿qué se siente en este 6 de agosto? Porque el sentimiento de los bolivianos no es el mismo festejando nosotros acá en nuestra patria, en nuestra tierra. ¿Es distinto festejar el 6 de agosto o lejos? El sentimiento se duplica, querida Priscila. Tú sabes, como todo boliviano, nosotros queremos nuestra patria y estando lejos también la añoramos. Entonces, lógicamente, la comunidad boliviana acá, ese sentimiento de cariño, de patriotismo, se duplica, se multiplica. Y entonces es mucho el esfuerzo y el cariño con el que nosotros preparamos. Todas estas fiestas realmente nos llenan a nuestros corazones el tener tanta gente boliviana y nos llenan a nuestros corazones tener gente que nos apoyen como tú, personas como la diputada Fírola, que siempre está con nosotros presente, apoyándonos en todas nuestras iniciativas y ahora tener amigos nuevos, como el señor José Puentes, que se ha juntado a este festejo tan hermoso que hemos tenido el día de ayer, festejando la independencia de nuestra querida República de Bolivia. Bueno, hoy es martes, así que hablamos del día domingo. Don Eduardo, por favor, cuéntenos un poquito lo que se vivió con los residentes bolivianos, porque vimos grupos invitados también. Querida Fírola, muy buenos días. Y por este medio, un gran saludo a todos los bolivianos en Bolivia. Nosotros vivimos con el corazón partido, porque la mitad de nuestro corazón está ya en Bolivia. Un saludo grande a todos los ciudadanos bolivianos. Quiero compartir contigo, como dije entera, de que esta iniciativa ha sido creada con el solo motivo de unir a la familia boliviana. Nuestro lema es unir a todos los bolivianos del oriente, del occidente, del norte, del sur, de todas las clases sociales y sentimientos religiosos, religiosos y todos quienes creen en el robo amarillo y verde. Esta fiesta ha sido diseñada y motivada solamente con este lecho de unidad de la familia boliviana acá en los Estados Unidos. Nosotros, por bien notar, ha sido un éxito rotundo. La comunidad unida punta, entre cambros, collas, chapacos, cochabambinos, del oriente, pandinos, han participado todos y también juntamente con la comunidad latinoamericana. Hemos tenido muchos invitados, hemos tenido gente que ha venido de las áreas del gobierno que nos han visitado acá y también invitados de honor quienes nos han tenido el gusto de estar con la comunidad boliviana. La comunidad boliviana nos ha conocido de una manera muy alegre. a una comitiva congresal, estaba la diputada Piero de las fuentes, acompañándonos en este festejo que, como dije anteriormente, el criterio único ha sido reunir a la provincia boliviana de todos los confines en este periodo. Diputada Norma Piero, ¿por qué se nos va tan lejos a festejar este 6 de agosto? ¿Cuál es la importancia de su visita en los Estados Unidos? Bueno, la mayor importancia es tratar de unificar, de sacar el sentimiento que nosotros albergamos de que nuestra amada república siga siendo república en primer lugar. En segundo lugar, el tema es muy importante, tratar de unir esos corazones que están, como decía Eduardo, partidos, divididos, porque lamentablemente ellos ya están muchos años en este país y ellos, pero de todas maneras, tienen una añoranza muy grande de retornar al país, de ver las cosas que están pasando en nuestro país. Por eso es que nosotros hemos venido a realizar este festejo para demostrar que además ese sentimiento todavía se sigue guardando y albergando en todos los corazones. Queremos esa unidad en todos los de occidente, del oriente y de donde sea, simplemente somos bolivianos. Y simplemente resaltar ese hecho, hemos venido invitados por esta comunidad que hace esfuerzos posibles muy grandes y revivir una fiesta patria que se está perdiendo ese terror cívico en Bolivia. Nosotros queremos trasladar ese pedacito de nuestro corazón también a nuestros hermanos bolivianos residentes acá y sobre todo darles el realce para poder demostrar de que donde estemos los bolivianos vamos a estar unidos por un solo corazón, que nuestro rojo, amarillo y verde es la única bandera que nos une. Es por eso que estamos aquí, hemos compartido, realmente me he quedado tan sorprendida, de más de 3.000 personas en el lugar donde hemos podido vivir como si estuviésemos en nuestro país reeditando las comidas, las tradiciones, grupos de baile, grupos populares y de verdad que nos hemos sentido, como se dice, como en casa. Y también agradecer a este país que nos ha permitido hacer esto y sobre todo que nos han resguardado en todo momento y que ahí no se ha podido ver un festejo con bebida, ni mucho menos, simplemente ha sido una unidad y es albergar el corazón de todos los bolivianos quienes nos ven por la televisión, nos recuerdan y estamos aquí nosotros. Que sepan que los vamos a representar siempre y dignamente. Don José Puentes, usted es representante de la sociedad civil cochabambina y que se fue a los Estados Unidos como invitado especial. Como buen cochabambino, de buen diente, ¿qué tal estuvo la comida? Bueno, Priscila, en principio agradecer de verdad con corazón la mano a todos los que han podido hacer posible que vengamos, particularmente Terry, Eduardo, que por primera vez yo vengo a participar de una fiesta de unidad como se ha expresado el día domingo. Como usted decía, los cochabambinos tenemos buen diente. Yo estoy muy admirado, estoy impresionado de dos cosas fundamentales. Uno, las tradiciones que siguen conservándose a tan distancia de nuestro país y veíamos ahí los esquetes de punata, veíamos los chichazones, chichazonas imitando a Doña Pola, con bote, con papahuaycu, comíamos, que se diga así, ancho, ¿no? Un montón de cosas impresionables. Y segundo, la unidad. Yo creo que aquí Priscila están más unidos que en Bolivia. Tiene una unidad única, todos son hermanos, todos se saludaban, nos saludaban, y gratitud particularmente para el que habla, porque he logrado encontrar amigos de Villa Gibeo, de Zacachi, de Punata, de Clisa, de Parotani, de Quillacoyo, gente con quienes hemos convivido de alguna u otra manera, estando en diferentes instituciones en Bolivia, en Cochabamba, y se acercaban a José, José. Yo también, de la misma manera, he vivido de verdad un corazón estando en Cochabamba, en las provincias del día domingo, impresionante, impresionante, no solamente la tradición, sino como decía también la señora Pierola, los grupos folclóricos, nuestras danzas, increíble, querida Priscila. Mire, por ejemplo, Bonanza, ha habido unas danzas típicas del oriente, del occidente, que cantaban, que hacían declamaciones. Qué unidad, qué impresionante. Yo creo que tenemos, nos vamos a regresar a Cochabamba, contagiados de ese espíritu de unidad, de ese espíritu de identidad, de nuestra cultura, de que como debe de llamarse, debemos llevar todos a cargo de nosotros, los dos unidos, a nuestra bandera de la cultura, yo, a Mariposa. Les pido, por favor, a los cuatro que me ayuden a gritar, ese viva Bolivia, desde los Estados Unidos, para todo el país, este 6 de agosto, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Eso es! Una colonia importante de bolivianos, y estamos con Guido Pinto, Noemí Peñaflor, Mabel Zambrana y Manolo Rivas, ellos forman parte de todo esto. Miren la concentración que tenemos, con gente con los trajes típicos de nuestro país. ¿Cómo están, compatriotas? ¡Qué gusto! ¡Que viva Bolivia! ¡Qué gusto verlos así, con nuestro traje, con nuestra bandera, con nuestra cultura! ¿Cómo están en Italia? Muy bien, gracias, gracias por la cobertura, sinceramente, para nosotros es un placer, en este día tan importante, para nosotros los bolivianos en el exterior, recordar nuestra patria, y sobre todo, darle nuestras felicidades, nuestra mayor felicidad, es estar en contacto con cada uno de los bolivianos, autoridades, familiares, y todos, todos, todos los que se sientan bolivianos alrededor del mundo. ¡Felicidades en estos 188 aniversarios de Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Claro que sí! Pero cuéntanos, ¿quiénes están ahí? Porque vemos un bolivianito muy chiquitito por ahí, a ver, ¿quiénes están allí? ¡Descríbenos! Este de aquí es nuestro primer hijo de la asociación, porque tenemos un año ya formado como asociación, y es precisamente el hijo del asesor de la asociación, entonces, bueno, para nosotros estamos cultivando, ya inculcando, ganando estos bolivianos en el exterior, para formarlos dentro de la cultura boliviana. Son nacidos en Italia, todavía no son italianos, pero es una de nuestras metas, de que los nacidos en Italia sean ciudadanos italianos. Ahora, yo quiero... Quiero que me cuentes quiénes más están, por favor, a ver, preséntamelos a todos, y si quiere mandar un saludito rápidamente a sus familiares, rápidamente. Aquí tenemos una moperita del Beni. ¡Ah, pero muy bien! Buenos días, Bolivia. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Porque en el Beni tenemos una gran, gran audiencia. Sí, a toda mi familia que está en el Beni, aunque en Bolivia, porque tengo diversos países, saludos a todos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Sigamos con el desfile rápidamente. ¡Qué maravilla! Con la mascota. Un saludo para ustedes, y gracias por darnos la cobertura. Yo quiero mandar un saludo grande a mi pueblo, que es Reyes, donde está mi papá, y unos amigos, don Jorge, la señora Marta, allá en Reyes, con mucho cariño, en la distancia, un saludo grande. Pero claro que sí van a llegar todos esos saludos. Sigamos con el desfile. ¡Qué hermosa! Con su bandanita ahí verde. Carlos, futuro presidente de la asociación. Muy bien, pero sigamos, por favor. ¿Quiénes más tenemos por allí, en la bella Italia? Bolivianos, junto con nosotros. Bolivianos, disfrutando esto. Eusebio, voy a pedir que me baje, por favor, el retorno de música, porque estoy haciendo un esfuerzo por entender. Mi nombre es Pablo Rivas, soy de Reyes. Ah, también de Reyes. Mucho grande para mi familia. Muy bien, Pablo. Un abrazo también para ti, desde esta nuestra Bolivia. ¿A quién tenemos con su tipoy ahí? A ver, ¿quién es esa niña que está por ahí de amarillo? Yo soy un camba trinitario. Ah, pero muy bien. Gracias. Están dando. Pero, ¿cómo se llama ese camba trinitario? Oiga, que mande un saludo acá a su gente. Un saludo a toda mi familia, a la familia Gil en Trinidad y toda Bolivia. Gracias. Perfecto, un abrazo. ¿Y a quién tenemos de amarillo ahí, detrás del camba trinitario? Miren esa niña tan linda. A dos que tenemos ahí con sus tipoy, uno verde y otro amarillo. Eso. Bueno, buenos días. Mi nombre es Maite Rivas y quería mandarle un saludo especialmente a mi familia allá y a mi abuelo. A tu abuela. Y a toda mi abuelo Rubén. Ah, a tu abuelo Rubén. Le vamos a mandar un saludo. ¿Y a quién tenemos esa niña de verde tan linda? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Naira Dariana Arrito Villar. Soy de Pando y mando todo mi saludo a todos los bolivianos y a mi familia. Te vamos a cantar. Bandinita, ¿cómo tienes tu querer? Le vamos a dedicar a la bandinita. ¡Oh, pero miren qué guapa la señora! ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¿A quiénes tenemos? Sigamos con los saludos. Buenos días, Bolivia. Yo soy la vicepresidenta. Soy argentina y soy orgullosa de estar en esta asociación. Pero maravilloso. Felicidad. Permítame decir, porque el tiempo se nos va. Quiero que todos me ayuden a decir y que infundamos esto a los bolivianos en cada rincón de nuestro territorio y en el globo terráqueo. ¡Que viva Bolivia, amigos míos, en este 6 de agosto! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Eso! Con la cobertura, gracias de verdad y un saludo especial para mi abuelita Salomé que está cumpliendo años, bien, patriota, felicidades, que me está viendo, todos los familiares allá y un amor fraterno para todos los bolivianos. ¡Viva mi patria, Bolivia! ¡Eso! ¡Eso, cantando, vamos! ¡Por ella doy mi vida, también mi corazón! ¡Esa canción que yo canto, la brindo por amor! ¡A mi patria, Bolivia, te quiero compasión! ¡Eso! ¡Que viva Bolivia, bolivianos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así es, levántate, Bolivia. Junta a la gente, junta a la familia. Vamos a una pausa, regresamos en pocos segundos y que viva nuestro país. ¡Que viva Bolivia! A las 8 de la mañana, 25 minutos. ¡Pausa, ya retornamos! ¡Que viva Bolivia, una gran nación! ¡Por ella doy mi vida, también mi corazón! ¡Por ella doy mi vida, también mi corazón! ¡Esta canción que yo canto, la brindo por amor! ¡A mi patria, Bolivia, también mi corazón! ¡Levántate, Bolivia! Esta es una excelente invitación para que usted disfrute con la familia de las mejores películas. Está en pantallas Claw Atlas, una adaptación de la novela homónima escrita por David Mitchell. Puede verla en CineCenter, consiga las entradas a través de la web, a través del celular en los más de 100 puntos en la Ciudad de La Paz. Y recuerde que los miércoles es 2x1, CineCenter está de película, CineCenter está mega. Seguimos nuestro recorrido para ver a nuestra gente, a nuestra tricolor que flamea. ¿Dónde está un boliviano? Está la rojo, amarillo y verde. Nos vamos hasta Suecia. Está con nosotros Víctor Hugo Burgos desde Suecia. Bienvenido, Víctor Hugo, bienvenido a Levántate, Bolivia. Adelante contigo, por favor, te escuchamos, te vemos. ¿Qué tal Priscila? Amigos de Bolivia, Levántate, Bolivia. Placer de saludarlos desde esta parte del mundo en el continente europeo. Estamos en Suiza, en la ciudad de Basel. Aquí estoy flanqueado por dos notables bolivianos sabrosos, entre comillas, en este 6 de agosto. Digo sabrosos porque son cocineros profesionales. David Rosé, a mi derecha, de la Ciudad de La Paz, pero desde muy niño en Suiza. Y Tito Ceballos, notable músico, folclorista boliviano y hoy cocinero desde más de 30 años en Suiza. Un gusto saludarles a todos ustedes en este 6 de agosto. Para nosotros el placer, mi querido Víctor Hugo, y gracias por estar con nuestros compatriotas. ¿Cómo se festeja el 6 de agosto allá? ¿Qué se siente? Es distinto. El gusto es nuestro, Priscila, porque siempre es emotivo saludar a la gente de nuestro país, a los colegas, en una fecha tan especial como es el 6 de agosto. Lamentablemente acá, como nuestros amigos invitados lo van a poder aseverar, el 6 de agosto se vive como un día más. El 1 de agosto casualmente ha sido el aniversario de Suiza, en la que los suizos han hecho su pausa nacional y han festejado con parrilladas, desfiles y con mucho cuete. Vamos a entonces nosotros pedir el saludo y la opinión de cómo se festeja este 6 de agosto acá a los bolivianos que están junto a nosotros. Adelante, por favor, queremos escuchar a nuestros invitados. Vemos ahí un paseño al otro invitado para que puedan comentarnos qué se siente festejar a nuestra patria tan lejos. Nosotros, claro, festejamos aquí de diferente manera. No tenemos los desfiles de los escolares, que cuando éramos niños íbamos a desfilar por toda la paz. Festejamos con el corazón, recordando nuestra patria, aunque pasaron 40 años de que estamos fuera de Bolivia. Y aquí yo voy a conversar con mi amigo aquí en su idioma, porque su idioma no es el español, porque yo soy muy niño en Europa. ¿Qué has tenido aquí el 1. Augusto? ¿Y qué has tenido aquí el 6. Augusto? El 1. Augusto es, por supuesto, typisch schweizerisch, pero creo que es una nueva forma y una nueva cultura. Pero yo soy boliviano y el 6. Augusto es para mí mucho más lejos que el 1. Augusto el 1. Augusto. Acabo de decir que el 1. Augusto ellos también festejan de otra diferente manera, pero lo más importante para él con la sangre boliviana en las venas es el 6. Augusto. ¡Y que viva Bolivia! Gracias a esta Suiza, gracias a nuestros bolivianos. Los queremos mucho, los extrañamos, pero ustedes hacen patria, hacen patria porque nos llevan la cultura, nos llevan la música, nos llevan la comida boliviana. Vamos a una pausa y ya volvemos con más con este especial de Levántate Bolivia. 8.33, continúe con Levántate Bolivia. Retornamos luego de estos mensajes con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!